qué pasa por eso que estamos de vuelta con regresión online por fin la open beta pero la open beta para lo que hemos comprado el founder pack bueno cualquier pack recordemos que la open beta o la pre open beta para nosotros empieza el 27 de febrero y para vosotros lo que no habéis comprado ninguna que hay ni nada empezará el 6 de marzo así que nosotros seguiremos jugando como si nada y otro podría entrar el día 6 de marzo si más vamos a entrar vamos creando los personajes vale esto como una especie de episodio a lo que vendrá voy a crear el personaje uno va a hacer mi primario y secundario luego te aparece si quiere que me crea más para que lo veáis pero por ahora que crearme dos cuáles no sé uno de ellos va a separar a reservar mi nombre que ya sabe vale seguramente me lo cree con un play master me haga un beso un brain master no sé aún que voy a hacerme o me haga un vanguard que vanguard la verdad que me gustó bastante el vanguard tenía tenía volaba el vanguard pero no sé la verdad es por may grow attack seguramente me haga un mago y un play master un mago y un play master seguramente pero aún no sé qué voy a hacerme la verdad no sé si el play master de primario perdón el mago de primario y el play master de secundario la verdad que el mago me gustó y hace mucha pupa y en grupo y demás la verdad que estaba estaba curioso una cosa como son y estaba curioso el master pero en la forma y bueno vamos creando los dos vale vamos creando los dos yo creo que vamos a poner a la forma y vamos a llamar a putele vale la putele sabéis y hable y matamos a poder que ya estamos vamos a creando primero a play master vale vamos 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 ya hemos dicho que voy a crear un tío tambor rico no me gusta vamos a ver ya sabéis que voy a crearme una amiga zorro ronoa vamos es que le han hecho a puta esto es lo han hecho a puta tipo zorro ronoa que cabrones bueno vamos a ver si me creo mi mi personaje vamos lo que va a ser el mío no sé si me guardé auto sabe vale si tengo tengo guardado la de carayina que me encantaba ninguno con la pongo ya veréis bueno vamos con el pelo hay vamos con el pelico vamos con el pelico a ver que el pelico nos ponemos a ver que el pelico nos ponemos pelo 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 este mudo este pelo no me gusta este es más parecido que en plan manga en plan manga que tengo este más vamos con el pelico menos que lo que tiene con el pelico vamos a ver este mudo pero demasiado patillo roso este y apone mete este color negro hay colo negro color negro y tenida hay color negro este vale skin no se va a poner efecto al pelo como sería amelian soul no vale skin o skin esta vea, torso yo creo que sintamos bien no se para que tampoco este ni tan petado ni nada normalico pero la pierna nunca me ha gustado que la pierna fuera una simila la vale 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 ahí que no este tío tampoco parezca ahí esta que no, que no parezca que el tío esta consumido ahí vamos con la carita skin ahí nada de perilla, dios mio que perilla mas fea no parece perilla parece perilla sangrante tatu la verdad le da un toque chulo pero no tatu ni uno arruga será digo yo tatu color nada no me voy a poner ningún tatu color porque es una gilipollas como una casa sinceramente lo que pasa es que me gusta un película me quieres poner cosas de estas bu arruga y eso se me ve raro no se me da igual he llegado lo que pasa es las cejas de toda la vida de Dios se me ve rara se me ve rara la ceja mira 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 se me ven raro los brillos es raro no se tal vez tener que cambiar algo del gráfico cuando ya tenga el juego cuando ya esté dentro no se ojo el ojo está bien así el CISEM tampoco hace falta que sea no creo que sea tan mangaka ahí vale ahí ahí perfecto pero no me ha dejado cambiar el color de los ojos no bronco la make up vale esto para cambiar el color de los ojos me cae el pupil pupila pupila glare vale esto es lo que yo quiero y es el color marrón que hay ahí mola más así mola más ya que lo hago lo hago bonito ya que soy ya que va a representar mi ego mi idea si fue lo hago bonito no ahí va vale make up nada a sacada lips ni nada en la boca pasa que te da más triste hay coño no hay que estar triste hay que estar siempre contento y eso y feliz contento y feliz fe la fase la fase entonces el careto si le queremos hacer algo la nariz y eso yo tengo una nariz muy grande como ya podéis ver y entonces si le queremos hacer más grande la nariz menos grande todo típico vamos hay más o menos no dice no dice no dice ahí mi nariz es grande mi nariz es grande y característica ahí tampoco es tan grande coño pues yo creo que está bien así me ha quedado más feo que nada pero bueno créate siento más que nada para para guardar mi nombre Kirill Samus me imagina que me dice Kirill Samus ya está ocupado digo vuestra cabrona me ha quitado el nombre de Kirill Samus eso por ahí recordemos que este va a ser mi secundaria mi primario mi primario va a ser mi primario va a ser mi primario va a ser no hay edad no hay de esto dios como está esto macho de peña vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver que es importante han traducido al inglés las notificaciones las notificaciones del menú la han traducido al inglés está de puta madre eso está de puta madre bueno bueno vamos creando ahora al otro personaje ¿vale? a ver estamos creando ahora a Putele si creo que Karajina lo reservo para Karajina yo que sé creo que Putele ya sería otra cosa vamos a crearnos a Karajina que el nombre el Nicky usa mi novia en los juegos Karajina ahora que pasa que para entrar seguramente me van a esperar ah he podido entrar perfectamente vamos a crearla una Swarmade no sé si tengo no sé si llegué a guardar la que tenía de Karajina como Blade Dancer como Blade Swarmade no porque era esta y esta es otra bueno esta es la jovencilla me mola más la adulta como normal yo creo que Swarmade mola la verdad y hacía hacía una pupa según según recuerdo yo las dos que más me gustaron fueron estos dos y siempre puedo volver a crearme otro la verdad es que la EVA no se sabe mucho la EVA parece que esta es demasiado joven parece que a ver no sé si tengo guardado algo no autosave autosave de cuando de 21 a 12 a 16 a ver aquí tengo Aputele que parece parece a mí me recuerda a Arimion no sé por qué pero bueno pero yo quiero yo quiero a mi amiga no la seguro que no la tengo 27 de la 2 de la 1 no la voy a tener de 21 a 12 no la tengo por la crea de nuevo ya tú qué problema vamos a crearla de nuevo vamos pelo me gusta la mujer con pelo me encanta me gusta que aparte de tener pelo largo se le vea la cara mira este pinao mola este pinao mola vale y el pelo va a ser negro negro este esto es lo malo de estos juegos de este tipo de juegos que el pelo no tiene física es esto y lo que hay se ve así como que está raro pero bueno mirate no es tan largo mira este pelo mola un huevo venga este mola pues venga skin skin ahí tan paliducha no me gusta y que parece a ver torso torso bueno ya sabéis que va a pasar con el torso ¿no? que vamos de unos buenos motivos para el si joder hay torso hands y torso we arm le show el neck el cuello ahí ahí está bien si se son las personas la espera que estén caídas o estén separadas ahí está ahí está ahí está de lujo ya sabéis que si no hay una buena cadera una mujer con una buena cadera no mola nada vale vale ahí alta ahí vale ahí está ahí está perfecto perfecto body y body bueno ya hemos dado pues lo que altura y demás vale fácil vamos con la face 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 ahí tatuaje no vamos a ponerle ni uno la verdad ni un tatuaje blues color creo que del blues color del colorete pero no se ve la pena ah por esto a ese edge brown creo que es el más normalico ¿no? ahí está ojos los ojos están un poquito raros no sé por qué un poquito más chinadillo hay pero este no me convence y algo raro hay algo raro en el ojo que no me convence la verdad ahí puede ir de ciega por la vida ¡ah! ¡ay! ¡que bebe todo! ahí ahora bajaré no sé la cara tiene algo raro no me convence la cara no me convence la cara lo siento mucho no me convence la cara prefiero ¡uf! los ojos no me llegan a convencer mierda ¡oh! lo malo lo malo que he perdido todo y a estos ojos se me gustan más vamos rápidamente a repetirlo todo ya está a los que hay aún así nos cerraré un poquillo que está muy abierto la verdad ahí venga torso una buena mamella ahí está bien así venga venga lej una buena cadera no le he puesto muy morena le he puesto muy morena ¿no? una cosa mía ahí está body ahí una 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 fácil vale eso por ahí vamos rápidamente Jeff Brown me gustaban estos más ok ojo ojo ahí no tan abierto que pasa que está drogado vale vale make up luego al final me arrepienta sabéis y luego no me gusten oh tía eso voy a poner ojo verde ojo ojo verde así me encanta el video el ojo que tienen esto vale 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 make up make up es muy importante make up es muy importante el make up porque vamos a ver shadow no 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 vale esto por ahí skin luster nada hay una cosa que me dejaba atrás que creo que ha sido de brown donde ha sido de skin era esto 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 el correte lips los labios como tenga sienta la como tenga sienta muy bien la verdad no sé ya exagerar la base demasiado brillo ahí está y fácil vale la una cosa que nunca me ha gustado es que tengan la barbilla tan de punta no ching ching es la barbilla ahí 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 la barbilla tan de punta parece una parece una bruja leche no me gusta ahí ahí está pero aún hay una cosa que no me convence me voy a ser me voy a ser tonto y es el peinado el peinado el peinado me sigue sin convencer es que este peinado me encanta joder es que este peinado me encanta en serio pues así me voy a ser este peinado me encanta vamos a guardarlo se ha guardado luego le pongo el nombre mira 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 que va a ser muy guapa la cosa mozón me voy a hacer el brillo algo raro señor muy bonita ale carayina pues bueno ya tenemos a mi personaje creado aquí del samus y a carayina recordar recordar que lo vais a ver en directo a partir de ahora que estaba aquí tomando el zoo pero que habla coño que no te entiendo una mierda que la borrachera pillanose bebiendo la morgina la morgina no el ambrusco la morgina pues ya no no estamos loco pues aquí ya estamos por fin vale ya veis que ya he topetado ahora mismo no me deja no cae ni hablar ni nada vale bueno pues ya la potencia la creada la creación de los dos personajes dando que ir al samus como carayina que ir al samus blade dancer o sworm sworm dancer como sea no me cae y carayina que va a ser mi principal swormade mago vale vamos pues ya sabéis un fuerte like un fuerte favorito como sea a partir de ahora vamos a ver en directo si en let play según os gusta más y atento al canal porque bueno ya sabéis vamos a ir trayendo vídeos muy instructivos y guías a porrillo sin más pues hasta la próxima adiós y